Bueno, el proyecto es la ampliación de la trocha oeste del Boulevard del Sur, desde el Monumento a la Mar hasta la 15 calle suroeste. Y en este momento nosotros ya estamos fundiendo losas de concreto hidráulico en un tramo de 100 metros lineales, de 233 tiene el proyecto. Bueno, la importancia de él es que realmente el Boulevard del Sur es de tranto en la calzada este o este, tiene tres carriles, a excepción de ese tramo que acabamos de mencionar. Entonces la idea es ya tener en toda la longitud de él tres carriles por calzada. Bueno, inmediatamente después de eso nosotros venimos con lo que son gordillos y aceras. Hay que señalar que también estamos moviendo los sistemas existentes, eléctricos, cables de comunicación y lo que son aguas negras y aguas lluvias. Sí, vamos a hacer una ola complementaria al Quiebrapata que hay ahí donde inicia el Boulevard del Sur, contigo al Monumento a la Madre. Ya existe un Quiebrapata y vamos a construir otro paralelo para captar las aguas lluvias en el sector. Vamos a complementarlo para captar más aguas en el lugar. El avance en esta obra nosotros lo bajamos en un 30%, porque recuerden que aún nos falta más de la mitad del proyecto, más las obras complementarias. ¡Gracias! 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 Cállate, Cállate, Cállate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!